Consigue nuevo accesorio limited totalmente gratuito antes de que se acabe. Hola chicos espero tengan una buena tarde, el día de hoy les he traído esta excelente noticia, ya que un usuario de Twitter nos estará regalando este chile mexicano, el cual podremos reclamar el día de hoy con una totalidad de 5000 copias disponibles, este accesorio es un accesorio trasero por lo que parecerá una mochila de chile, así que si te gusta el picante pues puedes entrar a estos horarios que estás observando para poder conseguir antes que otros, bendiciones para todos. Antes de irte te recuerdo que hoy también saldrá esta ciber máscara futurista, el vídeo podrás encontrarlo en la descripción de este vídeo.